Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa manera de bailar Nadie te puede igualar Eres una chica que A todos haces vibrar Cuando bailas muy sensual Tú me haces suspirar Mi corazón va a estallar De solo verte a ti bailar Y esto se va Hasta boca de muerte con mapa Básalo, básalo En el baile Yo te miré Con tu vestidito rojo Lucía tan bella y sensual A primera vista me enamoré No podía dejar de mirarte Como meneaba tu sensual cadera Y es que tú me hechizaste Con tu meneo y tu figura Esa manera de bailar Nadie te puede igualar Eres una chica que A todos haces vibrar Cuando bailas muy sensual Tú me haces suspirar Mi corazón va a estallar De solo verte a ti bailar Sabor Con el amor Tandaje Saludamos A nuestros amigos No podía dejar de mirarte Como meneaba tu sensual cadera Y es que tú me hechizaste Con tu meneo y tu figura Esa manera de bailar Nadie te puede igualar Eres una chica que A todos haces vibrar Cuando bailas muy sensual Tú me haces suspirar Mi corazón va a estallar De solo verte a ti bailar Y así lo escucha La familia Vázquez Hernández Adiós ¿Bflúrm? No ! La familia Vázquez HP